Hidalgo fue sede del último foro regional sobre educación media superior, el cual dará paso a los tres foros de consulta nacional que se realizarán en las ciudades de México, Tijuana y Mérida. Ahí, el gobernador del estado de Hidalgo, Francisco Olvera Ruiz, habló acerca de las acciones que se realizarán para mejorar la calidad educativa. Siempre hay que estar redefiniendo la tarjeta educativa, actualizándola, modernizándola de acuerdo con la demanda de los tiempos, pero más en el caso de México requiere de una adecuación para evitar la deserción, mejorar la calidad de los estudiantes y a nosotros esto seguramente nos va a dejar muchos dividendos. Por ello, nuestra satisfacción porque este foro se desarrolla en Pachuca. Se ha revisado el currículo, se está capacitando a los maestros, se está aumentando la carga en estas materias duras, en física, química, matemáticas, inglés. Se está tratando de revolucionar el modelo porque no puede haber modelos de diferentes niveles en el modelo.